Tener un trabajo en blanco para mí hoy significa tener estabilidad, tener la posibilidad de adquirir mi casa, de crecer como persona. Espero que con el correr del tiempo todo vaya bien para todo el país. Desearle un muy feliz día del turismo a todos. Seguimos confiando en que el sector del turismo en una ciudad como Rosario es fundamental. Turismo de carácter receptivo, de fines de semana largos, de turismo interno, de ciencia, de salud. Todos pilares que efectivamente vienen convalidando a través de la historia ese puesto importante que Rosario tiene cada vez más en la República Argentina. Desde los esteros del Iberá queremos desearles en nombre de todos los correntinos un afectuoso saludo por el Día del Turismo. Contarles que este Iberá renacido tiene todos sus ambientes con la fauna y las especies restablecidas y aprovechar para invitarnos que sigan recorriendo Argentina. El turismo naturaleza es muy buscado porque todas las plazas y los turnos que tenemos acá en San Rafael están agotados hasta noviembre. El turismo naturaleza es muy buscado porque todas las plazas y los turnos que están agotados hasta noviembre. ают.